¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Perseveria y ando con... Elani Baby Vamos a reaccionar a Jime Asekon ¿Está cerrado? Jime Asekon o como se pronuncia No speak English Yo sé que se haga reír con esto cuando vean el intro de este video Es que ninguna otra mía me interesa Y que hasta el día una en que yo te pruebo es mami No me puedo... Como el par encendido, en la mano al fila emprendido Todos nos miran pero eso es normal Tengo a los tinteritos pendientes y a la gatita caliente Todos me tiran pero eso es normal Era medio boom boom, solo antes blan, blan Brillando sin film, blan, todas las noches tra... Uff, está oscuro Salud Rayy Dame un segundo en español Oh Crap Nunca he escuchado a Rich The Kid pero su nombre es sí Pero no es que lo estoy escuchando igualmente Pero él tiene un flow americano, la verdad, con rapero O sea, bueno Noooo Noooo Pero en sí hay que hablar del tema, o sea, todavía no entiendo la temática porque no entiendo inglés, pero me imagino que Peso Pluma también va a dar su punto de vista, entonces ahí entiendo. Dame un segundo, pero como la pista es maleantosa, no sé si puede ser una fronteadera. Puede ser, aunque puede ser una jeva también. O como dame un segundo para explicarte que estoy rompiendo, que tengo una cosa así. O como dame un segundo para ir para chingarte. Es una canción para promocionar principalmente la NBA, dice. Oh, no sé si cuántas son las pastillas que me dio esta niña en el troco. Me la llevé para y qué sé yo, lista pa' sacar la glock. No me digas que... Sí, cortecó. ¿Diez segundos, Jantel? No, le metió más. ¿Qué? Oh, es una broma, causa, se quita la firme, o... Pongo vuelta la parte, causa, no la cortes. Le metió un poquito, o sea, corto. En el día de encerro. O sea, igual que fue chévere el vibe del tema, todo como lo metió... Me entendí, yo. Pero... 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 Igual Peso Pruma le metió súper... Sí, One of Flows, grave. Pero sí, demasiado poco. Demasiado poco, la verdad que... Bueno, en general... El tema se escuchaba bien. Claro, en cuestión de sonido de beat... Bacán. Pero que tampoco metes a un artista, tampoco tiene gracia. No sé, de mi punto de vista. 20 segundos normalmente es mejor que no cante. ¿No? Y Peso Pruma es duro, o sea... Creo que acá metió... Un poco fue versátil, la metió grave. Y de ahí le metió a Hugo, con mucha actitud. Entonces, hubiese sido chévere escucharlo un poco más. Al menos en... Pero bueno, por eso te digo, de repente esto es... Fue así, negocio, arte... Igual, no hice kit. No lo vamos a leer, Timo en Flow. Pero... Pero bueno, así fue esta canción. Particularmente, muy poco tiempo, canto Peso. La verdad que esperé que cantara más. Solo porque no sabes inglés. ¿Por qué no sabemos? Repetí. Estuvimos esperando todo este tiempo, la parte de Peso Pruma. Y se acabó así. No, mentira, pero... Pero igual, en general, la canción estuvo chévere, ¿no? Pero sí me hubiese gustado que cantara más Peso Pruma. Yo también. Pero bueno, deja en los comentarios qué te pareció esta canción, la verdad.